Y en otro capítulo de un tema controversial, diputados de las bancadas mayoritarias rechazaron la introducción de un nuevo proyecto que declara Loma Miranda Parque Nacional. Julio Caravaggio nos presenta la información en directo desde el Congreso Nacional. Buenas noches, Julio. Gracias. Buenas noches. Aunque oficialmente el proyecto de ley que declara Loma Miranda en Parque Nacional aún no ha primido, ahora se suma otro, el propuesto por el diputado Juan Ubiérez. El Senado ha planteado que luego del 16 de agosto reintroducirán la pieza caducada. Sin embargo, Juan Ubiérez, a pocos días de que se acabe la legislatura, sometió otro proyecto nuevo. Un proyecto que está elaborado fundamentalmente por la Academia de Ciencias. Es mismo proyecto, con variaciones. Pero al parecer, a pesar de que la Cámara de Diputados le dio cabida, muchos de sus colegas no le harán caso. Porque si nosotros comenzamos a discutir el que va a introducir Ubiérez, ¿qué puede crear? Puede crear una desavenencia sin necesidad. Con esto digo que lo que andaba era buscando cámaras. Alegan que es la mejor solución. Y no tendríamos excusa ante el país de que estas diferencias puedan ser un obstáculo. Todos esos proyectos se van a posicionar en uno y vamos a hacer un gran proyecto para que Loma Miranda sea declarada en Parque Nacional. Ubiérez dice que con la sentencia 167 del Tribunal Constitucional, no es necesaria una ley que declare a Loma Miranda en área protegida. Pero sus pares asambleístas lo contradicen y agregan que la ley lo resfuerza. Mientras, cada día más se incrementan las protestas para que Loma Miranda sea declarada área protegida. Esto es Enfoque Final. Retorno contigo. Gracias Julio, buenas noches.